Música Amigos y amigas, mi nombre es Mónica Gómez, soy esteticista profesional y hoy vamos a trabajar una tendencia de morados. Es una tendencia al cual está en este momento muy de moda y aquí con mi modelo vamos a empezar a trabajar este tutorial. Bien, ya ella tiene su mano ya lista, ya hemos limado, ya hemos trabajado la parte inicial del manicure y empezamos a trabajar con un morado. Entonces, trabajamos, aplicamos la primera capa de este moradito, mandamos pinceladas largas para que el esmalte quede liso, tratamos de trabajar bien los laterales para que no se nos vaya a dejar, no quede espacios. Estos moraditos están muy de moda para todo tipo de chicas, jóvenes, cualquier edad. Entonces, aplicamos el moradito, todas nuestras uñitas. Si nos queda algún residuo, lo quitamos y tenemos nuestra toallita para limpiar el residuo de la uñita. Que nos quede bien. Para esta tendencia solo vamos a necesitar una capa, no podemos utilizar dos porque vamos a aplicar otro esmalte que es de unos visitos, sobre estos visitos. Entonces, solamente volvemos nuevamente, dejamos secar, pasamos al otro añito, ustedes dejan secar nuevamente, vuelven y pasan el esmalte ya con este brillito, porque este decorado tiene, aparte de las chispitas que le estamos colocando acá, lleva tres accesorios que ya los vamos a colocar. Relativamente es muy fácil, es fácil, muy, aparte es, uno es muy clásico, o sea, se puede utilizar tanto para las chicas que sean elegantes como para las niñas que tengan ropa formal. Ya cuando tenemos nuestro, nuestro, nuestras, ya colocando el segundo capita, nosotros trabajamos unas pepitas, que son de decoración, ustedes las pueden conseguir en cualquier punto, de donde venden distribuidoras de belleza, pueden conseguir las pepitas, y simplemente de una manera muy sencilla, ustedes la pueden colocar. Puede ser que la coloquen con él, con este pincelito, la pueden colocar con este, en cualquier parte, yo las voy a colocar acá, si les queda muy complicado, con la basecita de la uña, lo pueden hacer, que también es muy fácil, o lo pueden hacer directamente con, con el dedito, como ustedes realmente pues deseen. Entonces las dejamos en diferentes sitios, pegaditas, así, y trabajamos una florecita rosadita, que también ustedes la pueden conseguir, para darle el acabadito, de florecita, de ese acabadito, que ustedes lo pueden poner, esas por lo general, se colocan así como en la esquinita, como ustedes las quieran hacer. Y solamente se utiliza en este, una solamente, porque pues además nos quedaría muy recargado el manicure, entonces dejamos las pepitas un poquito más separaditas. Trabajamos también, para que cuando ya se finalice el manicure, colocamos un brillo secante, sobre la base también del esmalte, obviamente dejándolo secar, pues solamente pues aquí trabajamos solamente una manita, pero mientras ustedes trabajan la otra, obviamente pues se va a secar mucho más rápido, y colocamos la basecita, para que fije las, los accesorios que le hemos colocado a la uñita. Y es una moleda muy bonita, muy hermosa, ustedes lo pueden ver, queda súper lindo, queda muy elegante, queda muy casual, y queda bien bonito. Mi nombre es Mónica Gómez, me pueden encontrar en Facebook, como Mónica Belleza y Estética, o en Instagram, Mónica Belleza y Estética, también tengo en mi correo, monica9795.com Mónica Belleza y Estética, Gracias.